Las pacientes quienes forman parte de la clínica de mama del hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés en Osa participaron de una actividad recreativa que fue organizada para ellas. Se trató de un taller para hablar sobre la enfermedad y el proceso que se lleva a cabo. Este taller tiene el principal objetivo de empoderar a la paciente con cáncer de mama acerca de su enfermedad, del proceso, del tratamiento, además de proveerle motivación, energía y ánimo para que ellas puedan enfrentar con la mejor disposición ese proceso de la enfermedad. La intención era hacerlas partícipes de este tipo de actividades para que se involucren más y conozcan los detalles de cómo enfrentar la enfermedad. El darle a nuestras pacientes un día diferente, un día lleno de detalles, de emociones, que salgan recargadas sus fuerzas y sus energías para que puedan continuar con su tratamiento. También se aprovechó para hablar sobre la caminata y la carrera que se están organizando para el 22 de octubre, como parte de la celebración del mes de cáncer de seno. Los interesados en colaborar e inscribirse pueden hacerlo desde ya. Este año vamos a tener caminata y carrera recreativa, ¿verdad? Acá en el cantón de Osa, en Ciudad Cortés. La fecha que decidimos para eso es el 22 de octubre de este año, ¿verdad? Y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Esto es un granito de arena para decir en el resto del país, Osa apoya la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, tu presencia es importante para este evento y sobre todo para respaldar la lucha en nuestro cantón sobre el cáncer de mama. Bueno, inscripciones e información acá en la clínica de mama del hospital, en el servicio de rayos X también, mamografía. Ahí te puedes inscribir y puedes reservar tu espacio para tu camiseta y tu medalla. De esta manera, en la clínica de mama esperan seguir apoyando a las mujeres.